Roberto ¿Qué es mi amor? ¡Rico mi amor! ¿Qué haces mi amor? ¡Hola mi amor! ¡Diga Roberto! ¡Roberto! 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 ¡Mi amor! ¡Un besito mi amor! ¡Quiere cacao! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi Dios! ¡Mi amor! ¡Uy mi amor! ¡Mi amor! ¡Roberto! ¡El perro! ¡Ahora acá! ¡Wau! ¡Roo! ¡Roo! ¡Wau! ¡Wau! ¡Ahora! ¡Miau! ¡Ahora acá! ¡Miau! ¡Au! ¿Quiere que está? ¡Hola, mi amor! ¡Roberto! ¡Rico, mi amor! ¡Ahora acá! ¡Ajá, ahora acá! Ahora... ¡Mi amor! ¡Acá! ¡Frio, frío, frío! ¡Ahora frío, frío, frío! ¡Frio, frío, frío, frío! ¡Otraja! ¡Frio, frío, frío! ¡Ajá, guau, guau, guau! ¡Agua! ¡Roberto! ¡Agua! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico! ¡Ahora diga frío! ¡Eso, frío, frío! ¡Diga frío! ¡Frío! ¡Mi amor! ¡Rover! ¡Ahora haga como un perro! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor!